¿Cómo se puede desempeñar a la empresa? y puedan obtener estos beneficios del empleo. Invitaciones para todas las maquiladoras, para todas las empresas, negocios, negociaciones que nos permitan el acceso, que nos permitan platicar con ellos y plantearles este proyecto que traemos desde el año pasado. Llevamos un buen número de personas que se han integrado al área laboral. Nosotros tenemos una larga lista de espera, una larga lista de personas que quieren integrarse, que quieren trabajar, pero sí los tenemos ahí parados. Pero sí tratamos de acomodarlos lo más rápido posible. Así que el llamado es a todas esas personas que pertenecen a una empresa y que quieren integrarse a este proyecto de sumar personas con discapacidad, integrar a su empresa, bueno, pues que se acerquen a la informe. Llevamos alrededor de algunos 40, 50 personas acomodadas en un año. Son muy pocas las personas. Estoy hablando de alrededor de 4 o 5 empresas que son las que me dan el acceso a las personas con discapacidad. Entonces son 5 personas por mes o 4 personas por mes y medio. Entonces es muy poquita las personas para una cantidad que tenemos alrededor de 200 personas que quieren emplearse. Entonces sí necesitamos mucho el apoyo de las maquinadoras.